Ha sido cómico a mi pesar. Julián López es más cómico a su pesar, porque con esa cara, imagínate. Javier Cámara, bienvenido y tú que miras. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Mariela, cariño. Bueno, Javier Cámara va a estrenar ya la segunda temporada de Rapa. Sí. Que he de decir que es maravillosa. Rapa 2. Rapa 2, la serie. Seguro que parece un caso interesante, ya verás. Escritores de una sola novela, ¿eh? Laureano Cedes, completamente solo, desde que asesinaron a mi hijo. ¿Le han asesinado a su hijo? Hace casi 20 años. Lo mataron a sangre fría y iba a volver a pasar. Perdón. Dime cuándo fue la primera vez que te reconocieron por la calle, después de salir en pantalla. La primera vez fue, Andrés Pajares me dijo, cuando estábamos rodando el señor del señor, hazme un favor, me dijo, vete el sábado al metro de Sol y te pones en la puerta del corte inglés, cinco minutos. Y me dices, ¿qué pasa? Entonces yo, como era imbécil, habían estrenado la serie hace, llevábamos cuatro capítulos emitidos, pero seguíamos rodando, ¿no? Entonces yo me fui y duré un minuto. O sea, todo el mundo me empezó a mirar, me empezó a señalar, al culito, al culito, al culito. Y salí corriendo. Esa fue la primera vez. Y él, claro, se lo conté y se me ha bajado. ¿Qué te pasó eso? ¿Qué te pasó? Y tú ni por asomo pensabas que era. Yo he sido, siempre he ido detrás. Por eso se han podido reír mucho de mí, por eso siempre he sido cómico a mi pesar. Julián López es más cómico a su pesar, porque con esa cara, imagínate. Pero yo sí, yo he sido cómico a mi pesar. O sea, se han reído de mí. ¿Y tu primera aparición en Antena? Primera aparición fue una serie que se llamaba Eva y Adán, agencia matrimonial. Y estaban en escena, éramos dos camilleros que nos llevábamos, Antonio Resines, a operarle. ¿Quién era el otro camillero? Andoni, Andoni y Gracia, éramos dos estudiantes de interpretación. Y yo creo que no habíamos terminado ni la escuela. O igual sí. Éramos dos estudiantes, entonces a Antonio Resines nos los llevábamos y también estaba Verónica Forqué. Entonces yo dije, joder, estoy con estos dos maravos. No me acuerdo para nada de esa serie. No se nos ve, o sea, son dos camines que digo, a ver, por favor, un momento, señora. Y yo digo, ay, pero no se nos le lleven. ¿Pero dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? Venga, vamos, vamos. Eso fue. Vale, pero tú cuando llegas aquí a Madrid, ¿tú querías salir en la tele? No, no. Yo quería hacer teatro. Yo quería hacer teatro. ¿Cuál es tu primer recuerdo televisivo? No tuyo contigo dentro. Mi primer recuerdo televisivo, estoy encerrado en el váter llorando porque acababa de ver el primer capítulo de Marco, donde su madre se va, y mi hermana se está golpeando la puerta del baño riéndose a carcajadas de mí, porque me puse a llorar. Ese fue el primer recuerdo que tengo de la carta de Ojuste. ¿Y un personaje que tú detestaras en la televisión de pequeño? ¿Un personaje que yo detesto? ¿O un programa o algo que le gustara a todo el mundo, pero a ti no, de niño? Cuando salían esas marchas militares, al final en la tele era un espanto. Un espanto, que se acababa la tele así. No, 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 pero yo no me acuerdo. Me acuerdo de Ángela Chanin. A mi padre no le gustaba nada la señora esa. ¿Y a ti tampoco? Por empatía con mi padre. Dime cuándo supiste que tú tenías viscómica, que lo podías hacer, que eras capaz de encarnar a esos personajes, dedicarte a esto. ¿En qué momento? Te decía esa comedia, ¿eh? Sí. Pues, bueno, me remonto, ¿eh? Me remonto. Una función de teatro en mi pueblo, donde éramos amateurs, y yo salí con un bigote, me pusieron en el pelo cano y tal, y salía con un traje. Hablaban del personaje, cuando venga veráis, cuando se quede, vais a ver lo que pasa, no se quede. Entonces yo salí, y no sé si nos olvidó el texto o qué, pero que mi ideal tal eran todos los vecinos del pueblo. Y entonces empezaron a reír. Y entonces yo dije... Sin intención, por tu parte. Sí, sin intención, pero de repente dije, ah, bueno, como han hablado tanto de él, mira, qué curioso esto de que se rían, ¿no? Qué buenos. Pero me lo gocé, dije yo, mira. Pero yo no dije, ah, no, no, dije, me puse como en personaje así como serio. Y me dio otra vez y la gente, ah, 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 se rieron otra vez. Y dije, esto debe ser hacer el imbécil. Porque claro, eso fue una tontería, luego ya lo fui puliendo y ya he sido más imbécil todavía. Oye, y dime qué hay en el mundo audiovisual que le hace reír a todo el mundo, pero a ti no. ¿Qué? Sí, o sea, en la tele, ¿sabes? En las series. Es que a mí me hacen reír pocas cosas. ¿Sí? Sí. O sea, porque... Pues dime qué es lo que te hace. Como siempre hemos estado... O sea, hay una... Hay un problema en el actor de comedia, porque estás todo el rato viendo comedia, viendo cómo lo hacen, viendo no sé qué. Mira, ahora van a hacer tal, tal, tal. ¡Bom! Vale, ahí lo ha hecho, ¿no? Entonces la gente está riendo y tú estás como estudiando, tomando notas. Claro, entonces, mira, cómo disimula. Ah, no, pero no lo vende, ¿no? Lo disimula antes. Y ahí lo... O sea, es... Hacíamos eso. Entonces, ahora hay... A mí me tienen que pelear por sorpresa. Vale. Pero ahí hay... No sé, cuando hay actores maravillosos se me va... Quiero decir, me hacen reír pocas cosas. En la actualidad me hacen reír pocas cosas. Podemos... Esa es la respuesta corta. ¿Algo que de niño no te perdías nunca? ¿Tú eras un niño televisivo? Sí. ¿Y qué no te perdías? ¿Te acuerdas esa serie que ponían a un niño delante de la tele, iban pasando los años? Pues yo era ese niño. Sí, porque mis hermanas tenían 10 años más que yo, 12 años más que yo, cuando mis hermanas... Yo tenía 5, pues ya tenían 15 y que van a estar viendo en la tele. ¿Y estabas solo? Entonces yo estaba solo con mi abuela, mi madre trabajaba, mi padre estaba en el campo, mi madre tenía una tiendita, entonces yo estaba con mi abuela, mi abuela pues hacía punto, con el brasero y estaba así, en la tele. De hecho, me sigue pasando que me dicen, oye, y estoy así. Porque te quedas embobado. Sí, la tele me atonta. ¿Y ahora que tienes hijos, dejas a tus hijos ver la tele? Sí, es inevitable. Es inevitable. O sea, no les pones límites. Que son dos también. O sea, si fuera uno, tal. No, son dos y son muy distintos. Entonces, claro, mira, pon la tele ya. Lo que no hago es ir con un iPad y con un teléfono por ahí, por los restaurantes. Por los restaurantes. Pero en casa somos... No, en casa, un poco, entre semana, bueno, quiero decir, entre semana. Pues hay un momento que te dicen, oye, no veré esto. Digo, papá, míralo. Y eres el mejor papá del mundo. Claro que sí, pero si es que la tele viene usada, no pasa nada. Claro, porque si no eres tonto, eres el peor del mundo, ya no te quiero. la tele no es mala en sí misma. No, y te diría una cosa. Hay cosas para niños fascinantes. Claro. O sea, hay una serie que se llama Bluey. ¿Has visto Bluey? No. Pues hay una serie de dos perritas que se llaman Bluey, son una serie australiana. Y de repente yo unos capítulos con ellos y digo yo, pero que bien hecho está esto. Bueno, es que se ha avanzado mucho en la tele. Mucho, mucho. Hay cosas muy bonitas para niños. De todo lo que has hecho profesionalmente, ¿hay algo que descartarías si pudieras ahora? De todo lo que he hecho profesionalmente, ¿hay algo que descartaría? No, no descartaría nada. No descartaría nada. Ahora mismo no. Sí que dije, joder, esto no tendría que haberlo hecho, no tendría que haberlo hecho así. Vale. O sea, que lo tendría que haber hecho, sí, porque todo lo que te ofrecen es qué maravilla. Pero sacas conclusiones luego y dices tú, joder, aquí me columpí un poquito. Y aquí esto fue un riesgo que para qué esto se lo tenía que haber hecho otra persona que lo hubiese hecho mejor. ¿Tú tienes placeres culpables en la tele? ¿Placeres culpables? Como por ejemplo Bresálvame y esas cosas. Bueno, Bresálvame o cosas de estas que dices, ¿yo qué hago viendo esto? El deporte. El deporte me sofroniza totalmente. Sí, no te pega nada. Sí, me encanta el deporte. Pero quiero decir que me veo a John Ramm en golf a las cuatro de la mañana. ¿En serio? Una época que veía la NBA cuando estaba Pago Gasol me despertaba. A ver la NBA que ya dije, oye, esto influye ya en mi carácter durante el día. Pero sí, sí, o sea, puedo ver deportes y me gusta, me encanta la Fórmula 1, el Real Madrid, o sea, sí, 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 o sea, y además, o sea, de repente hago así, veo deporte y digo, ah, esto no lo he visto, voy a verlo. qué pesadilla. ¿Tú has vivido alguna vez sin televisión? Sí, 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 hemos vivido sin televisión tiempo, pero muy poco tiempo. ¿Y hay algo en la ficción de la tele que te llevara a decir yo quiero ser eso? Pues no, o sea, yo pertenezco a una generación, es verdad que cuando veíamos fama y esas cosas, pero yo ni saltaba, ni cantaba, ni tocaba el piano, ni esa cosa tan completa de esos actores haciendo eso, pero sí es verdad que dije, coño, hay estudios de eso, entonces había como actores, había no sé qué, y dices tú, pues esto hay estudios, pero cuando llegué a Madrid, me acuerdo que estudiando en el arte dramático, había una serie que se llamaba Querido Maestro, y entonces se hicieron como una crítica, no despectiva, pero como sorprendente de que Imanol Arias y Irma Suárez hicieran como actores de cine una serie de televisión, entonces claro, eran como estamentos, o sea, el de teatro, el de tele, el de cine, y cine era una galaxia, ¿no? Era como, y entonces pues, yo como quería ser actor de teatro, pues no, estaba igual, no. ¿Tú te ves en la tele, en el audiovisual, de las cosas que he hecho? no me veo, nunca. ¿En casa no te ves? Alguna vez te ves, y dices tú, oye, esto como, ah, mira, pues quedó bien. Sí, no, pero no te sientas a ver tu serie. No, no, no me siento a ver mi serie, y de hecho la veo corriendo en el ordenador. ¿Porque te da rabia? Me da cosita, sí. Ya, lo entiendo. Me da, de repente digo, sí, o sea, me soporto poco, de repente digo, pero ¿por qué? ¿Por qué me han hecho de mí un actor protagonista? ¿Por qué? Y tus hijos ya saben que eres actor. sí, ya lo saben. ¿Ya te ven? ¿Y te reconocen? Sí, ¿qué vieron ayer? Mira, ayer, ay, ¿qué vieron? Joder, lo vieron, vieron un rato y... ¿Pero cuál? ¿Qué serie? Y mi hija se... Es que no me acuerdo, no me acuerdo. ¿En serio? Sí, bueno. Es que era una comedia, pero... Vieron un trozo de hable con ella hace un año, pero sí, pero miraban y hacían así... Qué bueno eso. Ah, es verdad, pues mira, vieron un vídeo hable con ella que ha colgado, Rosy de Palma, sí, ha montado, porque está en el museo de Hollywood y tal, lo he visto en Instagram. Y entonces me copió, y entonces estaba lloviendo, y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el papá? Y dije, mira, vais a ver a papá con pelo. Y entonces, mi hija me dijo, es una película, ¿verdad? Le dije, sí, una película maravillosa. Entonces, como que me miró así, como guay, dije, qué bien. Sí, sí. Papá con pelo, qué bueno. Papá con pelo, porque es que hubo un niño en el colegio que le dijo, tu papá es actor. Sí, he visto tu papá en una película, que dije yo, qué película ha visto este niño, ¿no? Claro. Pero claro, hay niños muy avanzados. Y entonces ella vino y dice, ¿tú eres actor? Y dije, bueno, sí, hago películas, me daba como pudor, fíjate. ¿En serio? Sí, me daba pudor. Tú eres actor, me encanta. Tú eres actor, como diciendo, ¿eh? Tú eres actor. ¿Y no me lo habías dicho? Y dije, sí, bueno, sí, hago películas. Sí, o sea, como que me justifiqué un poco. Te lo prometo. Ahora ya no, ahora ya como, ah, qué bonita, es una película, digo, es una película maravillosa. qué bien. ¿Y por qué llevas pelo? Es una peluca. Me hizo muchísima gracia. Pero parece pelo. Y le digo, claro, es que es una película de veras, es una película seria. Claro, qué pensarán ellos, que te ponen una fregona encima. Sí, ahora estamos teniendo un diálogo como de ese actor, claro. Qué bueno eso. Oye, dime la serie en la que te quedarías a vivir, si pudieras. Una serie en la que me quedaría a vivir, pero de las que he hecho yo no, ¿no? No, hombre, no. Bueno, si quieres también. Joder, una serie en la que me quedaría a vivir, pero de... Pero porque la serie te encanta, te encanta el ambiente, lo que cuenta. Bueno, no, claro, a mí me encantaría vivir en Los Soprano, me encantaría vivir. En Los Soprano, claro. Pero porque no, o sea, quiero decir que... Claro, 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 claro. Porque era muy fuerte esa serie, porque estaba muy bien hecha, porque me llevó a ese lugar, ¿no? A New Jersey, ahí enfrente de Nueva York, a esa gente, esos actores. O sea, me encantó esa historia, me encantó. Dije, qué barbaridad de actores, qué animala. Esa familia, ella, él, qué animala. Si yo te digo, la isla de las tentaciones, ¿sabes de qué te hablo? La isla de las tentaciones es un programa, claro, que van parejas, claro. Muy bien, vale, no, es que hay gente que no tiene ni idea. Sí. Vale, vale. Ese programa, ese programa, rodando sentimental con Sesgay, sí, estando con Griselda Siciliani, estábamos ensayando, pues quedábamos, porque vivíamos al lado, en los apartamentos, y entonces, ah, son los Goya, o no sé qué, ah, pues vamos a ver los Goya, pero estaba Belén, Belén estaba, Belén estaba, bueno, se lo tiró a Belén, y entonces estábamos ahí emocionados, viendo tal, y entonces, vino unas horas antes, no sé si era ese día, y pusimos un programa, y me dice, ¿qué es esto? Entonces, me acuerdo que era la isla de las tentaciones. Y se lo explicaste. No, no, yo no lo había visto tampoco, pero a partir de ahí, cada vez que hay, no sé qué, de parejas que discuten, no sé qué, ahí le hace muchísima gracia, entonces le mando, le digo, hay otro de estos, y entonces ya me contesté, me dice, a España, es que España es tan fuerte, digo, a ver, a ver a Argentina, lo que habrá, exactamente, porque como no he estado yo nunca, me dice, qué fuerte, qué fuerte, esas chongas, esas chongas, ¿no? Me dice, qué fuerte esas chongas ahí, yendo a ese sitio, tan buenos que están todos, y tan buenas que están todas. Y nos hace gracia. ¿Tienes algún momento loser en tu carrera? ¿Un momento de estos de sentirte un perdedor? Cómo no, no entiendo la pregunta. Sabes, un momento loser, todos tenemos un momento, todos tenemos un momento loser en nuestra vida profesional, un momento que te has sentido decir, pero muchas veces, soy una mierda, ¿sí? Soy una mierda, muchas veces. Ah, vale, hay gente que no, Javi. Hostia, ¿rodando? ¿Rodando? Sí, claro, hombre, no digo en tu vida personal, digo, yo me he ido llorando a casa, no muchas veces, pero me he ido a llorar a casa. Sí, ¿por qué razón? Pues porque no te sale la escena, porque el director te dice, tío, esto no sé qué voy a hacer, esta escena es que no, o sea, no hay ningún director que te diga, esto no sabes ni puta idea de hacerlo, pero notas que eso que ha pasado tiene que ver contigo, ¿sabes? Sí, a eso me refería. Sí, sí, te vas a casa. Jodido. Sí, a mí me han dado caña, ¿eh? ¿En los rodajes? Sí, al principio sobre todo, o sea, quiero decir, tienes que, tienes que tener mucha espalda, o sea, que te vas a tu casa y, sí, dices, hostia, había sido un día muy malo, claro, mira, pajares me dijo un día, no te pudieron echar la primera semana, porque no, porque es que no había otro. dije, y claro, yo me lo teme como risa, ¿de qué? Entonces, luego vino Julio Sánchez Valdés, el director, y me dijo, no, sí, sí, es que no te enterabas de nada. Y yo, ah, o sea, como yo pensaba que el personaje, que incluso me lo había construido yo guay, lo interpretaba guay, yo no, no te enterabas de nada, claro, es que la dinámica de la televisión, tú no tenías ni puta idea, Javier, o sea, claro, hablábamos con cinco cámaras, y pajares me movía, o sea, pajares hacía así, me ponía así, y todo, ah, sí, eh, ah, o sea, para no darle la espalda a la cámara, me hacía así, me decía, ah, que debe ser esa, Entonces, la primera semana, debieron de pasarlo muy mal conmigo, la primera o las tres primeras semanas, luego ya, como que, entonces, menos mal que me entero como a posteriori, ¿no? Sí, porque si no, es un bajonazo en el momento que no veas. Estuvimos con, hablé con ella, a la represa de París, o no sé dónde, Almodóvar también, yo dije, jo, que ha sido un retaje tan bonito, ¿no? No sé qué, dice, bueno, hubo tres o cuatro días, y dije yo, ¿eh? ¿eh? No me he enterado, no me he enterado. Menos mal que me entero como un año después, pero me afecta, porque digo, hostia, esta gente, esta gente, lo debió pasar muy mal conmigo, y encima ni me lo dijeron, pobrecitos. Y hablarían del tema, claro. Bueno, hablarían, te pondrían a París. ¿Cuándo me veo en pantalla? No, ah, trabajando. Lo que más disfrutas. Es que la gozo mucho. Sí, ¿no? Tienes pintado de eso. Y lo que más angustia te produce? Lo que más angustia me produce, es que sueño muchas veces, que no me sé el texto, y que me empujan a un escenario, y no tengo ni idea qué decir, y me despierto, diez veces, e intento, como, bueno, ya está, es el típico sueño, ya está, venga, ya, ya, el sueño ya, pues vuelve, vuelve y vuelve y vuelve. Es como la responsabilidad, el juicio, la gente, o sea, es como, pero siempre en un escenario. Y no me he pasado haciendo teatro, o sea, nunca me ha pasado que digo, sueño más haciendo teatro, esto, no, incluso cuando tengo un proyecto, siempre es como, te van a echar, te van a echar. ¿En serio todavía? O sea, no me van a echar, porque no me van a echar por mi huevo, no me van a echar, pero me pasó mucho con Sorrentino, Con eso de los idiomas y tal, me despertaba con pánico, sí. Oye, y cuando te llegó el guión de Rapa, la primera vez, dijiste que sí de inmediato, ¿viste claro que tenías que hacerlo? No, no, no lo vi claro, vi que era un reto, que yo no había hecho, entonces yo lo hablé, yo lo hablo todo con Paloma Juanes, con mi representante, lo hablo todo, porque, se dice agente o representante, pero para mí ya, después de un montón de años que llevamos, ves como es mi familia, ¿no? Es tu amiga, sí. Y lo hablamos todo, le digo, entonces ella me dijo, porque habíamos visto Hierro los dos también, y a mí Hierro 1 me había encantado, pero claro, me gustó mucho el personaje de Candela, me gustó mucho lo que ella hizo en esa serie, toda la parte de atrás, del background que traía ella, de lo que ella construyó, ¿no? Y dije, y claro, cuando leí, dije, no, esto no lo veo tanto, y entonces ella me dijo, no, no, está, está, habla con ellos, está, o sea, ellos van a hacer una composición de personajes, tanto el tuyo como de Mónica, que van a darle el peso, y dije, claro, y dije, igual es que Candela, hostia, le puso tal, y no sé qué, además ella ya sabes cómo es, que es increíblemente buena, y lo llena todo de mucha intención, ¿no? Entonces me costó, y tal, entonces me mandaron más guiones, dije, ah, vale, vale, hostia, joder, qué movida, y tal, pero me asustaba más el thriller, el tono, el tono de la historia, pero hace mucho me dijo un director que los actores no tienen que preocuparse de esas cosas, o sea, no tienen que preocuparse ni la escena que va a venir después, ni el tono en que se hace, y si piensas que es una comedia, ya te está pasando, si piensas que es una tragedia, tú tienes que hacer lo que pone en el papel, que pone esto, tal, 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 pues vamos a hacerlo, y luego ya el director, pues pone la cámara aquí, o la pone aquí, o la demás intención, porque estás detrás de una columna, o la deuda con un teleobjetivo, vete a saber lo que hace, pero el actor no tiene que estar tan pendiente de eso, entonces dije, pues voy a hacer este thriller, porque estos chicos saben cómo hacerlo, que lo han hecho muy bien, y ya está, y lo más bonito es que me ha sorprendido mucho, o sea, que lo estoy gozando muchísimo, se nota, mira, esta noche puedes programar un prime time, ¿qué es? un prime time es la franja de televisión, si no lo digo, pero que ponen en prime time, no, no, puedes programarlo tú, puedes poner lo que quieras, películas tuyas o no tuyas, todo, puedes programar de 10 a 12, lo que tú quieras, en cualquier televisión, de 10 a 12, lo que yo quiera, sí, hostia, eres programador, ahora mismo, Mariela, pero esto, digo, lo dos semanas antes, no lo sé, vale, vale, no pasa nada, había una serie que me gustaba mucho, se llamaba Enredo, ¿te acuerdas de esa serie? tanto, con Milly Crystal y no sé qué, y esa serie, ¿la pondrías? yo la pondría, sí, y quitaría unas cuantas cosas también, para que no se pusieran nunca más, que no me vas a decir cuáles, no te voy a decir porque claro, yo que sé, imagínate, yo ahora te doy un folio en blanco, y tú puedes aquí firmar, lo que, el proyecto, que querrías hacer, ahora mismo, y que no te han ofrecido, claro, no te han ofrecido, no te hay gracia, tienes todo el dinero, el talento, la cadena, ¿tengo los idiomas también? todo, vale, los idiomas igual, nos hemos pasado, pero vale, claro, es que claro, digo, es que si te pones a soñar, a trabajar con los corseses, tienes que hablar inglés, Javier, ya, claro, si que hablas inglés, bueno, pero no para Scorsese, sabes, tienes este folio en blanco, un judío neoyorquino, vale, imagínate que hablas inglés, tienes este folio en blanco, y lo tienes todo a tu favor, ¿qué firmas aquí? jo, me encantaría hacer una película con Clint Eastwood, por ejemplo, o con Scorsese, pero tú haciendo de actor, hombre, claro, o de director, ah, vale, pero claro, yo cara para Clint Eastwood, no sé si tengo, para Cosese, pero, no, digo, pues estos, estos genios también, también he dicho, jo, y Víctor Erice también, o sea, es de repente, digo, quiero Víctor Erice, pero Víctor Erice es accesible, va a hacer una hora, va a hacer otra, va a hacer otra, bueno, está a punto de estrenar una, la otra, pero es que le ha costado mucho tiempo hacer una película, entonces digo, pues no sé, la gente también cercana, ¿no? Vale, te voy a dar cuatro opciones, y tú tienes que elegir una, venga, participar en Supervivientes VIP, perdona, que salga una expareja tuya, contando intimidades, en un programa de televisión, Dios santo del amor, ser jurado, en un talent, que detestas, con gente que también detestas, para machacar a los concursantes, pero que dices, sentarte, y esperar la muerte, en una cuneta, pero que dices, pero esto, pero esto, pero que lo escribe esto, si es un animal A, elige una de las cuatro, es obligatorio, sí, pero como sentarme en una cuneta, a esperar la muerte, pero cuando me viene la muerte, en 10 minutos, o estoy sentado en la cuneta, y viene gente a verme, es que tiene truco, vale, pues sentarme en una cuneta, a esperar la muerte, porque igual no llega, claro, digo, que si viene, pero que igual vienen, tengo 30 años antes de que venga la muerte, y he montado en una cuneta, un hotel precioso, y viene mis amigos, y la cuneta está justo ahí, en el cabo de gata, exacto, claro, eso puedo hacerlo, eso puedes hacerlo, joder, joder, de repente he dicho, menos mal que había truco, porque en las otras sí que no había truco, todo el mundo elige sentarse, bueno Javi Cámara, Rapa se estrena en breve, te agradecemos muchísimo, que te haya sometido al cuestionario, y tú que miras, y deseamos ver la tercera temporada, ojalá, ya sabes que en cuanto a Movistar, estrena y vaya bien de cifras, de audiencia, que es tan importante, pues esto espero que halagamos, sería maravilloso, muchas gracias, gracias señora, Chau.